La zona de tolerancia ya se la comió la urbe, ya está muy invadida, pues no invadida, sino ha ido creciendo la ciudad y pues yo creo que ya es necesario mover la zona de tolerancia. Tendría que ser primero en un terreno que sea municipal y que ya esté un tanto más alejado que los que tenemos ahorita. ¿Cuántos años tiene? ¿30, 40? Aproximadamente como 30 años. Pues mira, finalmente es un mal necesario que siempre hasta la fecha se ha seguido utilizando y todavía tiene su clientela, o sea, sí hay gente que todavía asiste al lugar y hay personas, en el caso de las meretrices, que todavía viven de eso. Y obviamente, pues bueno, es un lugar que el municipio siempre ha pensado de que en vez de que anden dispersos, pues tenerlos concentrados en un lugar y que ahí busquen ese tipo de diversión. Mira, ahorita ahí en el lugar son 22, son 22 antros, solamente están funcionando 10 ahorita y de esos 10, pues están alrededor de 80 personas meretrices trabajando, no regularmente todos los días, sino 80 tenemos en el registro de nosotros que asisten y un tema de 160, 170 personas que ingresan a consumir al lugar. Es precisamente por ese tema que existe la zona de tolerancia para que se concentre todo en ese lugar y que no ande disperso en la ciudad.